Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail Pack y esto es Fútbol Sin Pendientes. ¡Comenzamos! Atlas humilló a Juárez en su propia casa. Con un contundente marcador de 6-0, el esférico perteneció a las visitantes desde el minuto 1. Con dobletes de Celica Arce y Fabiola Ibarra, además del gol de Adriana Iturbide y Joana Robles, las atlistas lograron llevarse a casa los 3 puntos, mientras que las bravas, ni con los 3 cambios, lograron mejorar el partido. Mañana jueves, las de Juárez visitarán Rayadas y Atlas recibirá a Nicaxa este miércoles. Tigres venía de empatar 3 partidos al hilo y ante Puebla rompe con su mala racha al pasar por encima del cuadro camoteo. El marcador se abrió gracias a Belén Cruz, que tiró desde el área chica. Entrando al segundo tiempo, en el minuto 60, Jaqueline Ovalle hacía el segundo y después dos goles más, dejando a las poblanas con un lejano empate. Tigres se lleva los 3 puntos de este encuentro, colocándose en la sexta posición de la tabla, y Puebla la posición 13. Rayadas se queda como líder de la tabla general, superando por los goles a Pachuca. Santos hacía suyo el marcador gracias a Guadalupe Ojeda, pero las regias no dejaron de presionar. Al empezar el segundo tanto, voltearon el marcador con un 2-0. Deciré Monsiváis fue la protagonista del partido, no solo de darle la victoria a su equipo, también por llegar a su gol 50 en la liga. En un momento en que la mujer ha sido víctima de discriminación reprimida ante gobiernos machistas, oponentes del crecimiento femenino, el pasado miércoles se llevó a cabo la Supercopa de Europa, donde se enfrentaron Chelsea contra Liverpool, siendo este el último campeón. Lo importante de este encuentro fue la silbante Stephanie Frappart al hacer historia y convertirse en la primera mujer en fungir como arbitral central de una final masculina en la UEFA. Stephanie Frappart, de 35 años, se llevó las palmas y los elogios del director técnico Jürgen Klopp al declarar el buen trabajo de la silbante en la Supercopa. Estuvieron muy bien cuando tenían mucha presión en un momento histórico. Tuvieron calma e hicieron lo que tenían que hacer. No podía tener más respeto por Stephanie Frappart. Frappart comparte este logro de su vida como motivante para las silbantes mujeres que anhelan formar parte de la historia del fútbol. Originaria de la Ciudad de México, Kenti Robles se mudó con su familia al Barcelona cuando ella tenía 12 años. Al primer club que se acercó fue al español, donde a partir de los 14 años empezó a formarse en las fuerzas básicas. La defensa subió al primer equipo en el 2009, cuando las periquitas lograron el título en la Copa de la Reina. Sin embargo, la defensa azteca recibió pocas oportunidades con el español y los dos años más tarde se fue al Barcelona, luego de su participación en la Copa del Mundo Femenina 2011. A la temporada siguiente, las cuales ganaron la Copa Cataluña, la Copa de la Reina y la Liga Iberdrola. Robles fue la pieza clave para la obtención del título de la Liga, pues hizo el gol del triunfo ante Atletic Bilbao, en la última jornada del torneo y con las cuales las catalanas superaron a las del país vasco. Esa misma temporada, la mexicana debutó en Champions League. Kenti no tuvo la actividad que ella esperaba, por lo que regresó al español en el 2014, donde permaneció solo un año más. En la temporada 2015-16, fichó con el Atlético de Madrid, con el que poco a poco ha logrado consolidarse. Ese año, las colchoneras ganaron la Copa de la Reina. En las siguientes dos temporadas, 2016-2017 y 2017-2018, Kenti se mantuvo como titular del equipo y el Atlético de Madrid se coronó en la Liga de ambas ocasiones. En los dos campeonatos, incluyeron a la mexicana en el once ideal del torneo, donde también fue incluida su compatriota, la delantera de Levante, Charlyn Corral. A la fecha, Robles ha marcado 10 goles en 121 partidos, disputados con el Atlético. Ahora Kenti se une a este exclusivo grupo con seis títulos de Liga, aunque no se ganó con el mismo equipo. De esos tres, los ganó con el Barcelona y tres de manera consecutiva con el Atlético. Además, la defensa presume cuatro copas la reina, una con el español, dos con el Barça y una más con las rojiblancas. Quizá el único pendiente es un título internacional, pero todavía hay tiempo para que la defensa acumule más triunfos en su carrera. Kenti Robles es por hoy nuestra jugadora a seguir. Esto fue todo por hoy en Fútbol Sin Pendientes. Mi nombre es Abigail Pan. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like y compartir. Y recuerden, el fútbol es sin pendientes. Les voy a cantar ¡ DACAult. ¡Chu! ¡Chu! Gracias.